Regresamos aquí en el Heraldo Musical, hoy día estamos con casa llena, como siempre aquí en esta casa, porque creo que el Heraldo Musical intenta continuar con la labor de difusión del maestro Manuel Acosta Ojeda, intenta ser el puente entre nuestras culturas y sobre todo mostrarle a usted el trabajo que vienen realizando instituciones paralelas, cívicas. Muchas veces nos quejamos porque a veces el Estado, que mira que el Estado, que no hace, que no hace, bueno, no importa, yo y la gente de mi comunidad trabajamos mientras tanto, y vamos logrando cosas, vamos logrando cosas. Así que el día de hoy vamos a hablar un poco de la fiesta del Cuyurriti, digo, hablar un poco porque de verdad necesitaríamos unos 16.720 programas para poder hablar con detenimiento de cada una de las experiencias que ha vivido cada persona en esta festividad. Hoy día nos acompaña el señor Miguel Ángel Vargas, que es el capataz de la primera cuadrilla de cargadores del señor de Cuyurriti y mayordomo central. Caramba, maestro, bienvenido. Bienvenido a su casa, Radio Nacional. Gracias, muchísimas gracias. Ya que estamos acá, invitados, muchísimas gracias. Yo como mayordomo central, ahorita que estoy a cargo de la fiesta de nuestro señor de Cuyurriti, como ya lo mencionó, yo soy el capataz de la primera cuadrilla del señor de Cuyurriti y saumadora que tenemos en nuestra hermandad. Y también me cuentan que usted es capac negro, que pertenece. También sí, integro a la primera cuadrilla del capac negro de Pau Cartambo, Le Bailo para la Virgen, del Carmen de Pau Cartambo. ¿Cuál ha sido la experiencia más larga que ha tenido bailando? ¿Cuántas horas han sido? El tiempo de la danza que uno se desenvuelve es de media hora o 40 minutos, que es una fiesta muy grande. Es una devoción que tenemos nosotros a nuestra Virgen del Carmen, igual también como para mi señor de Cuyurriti, que es como integrante, como capataz de la primera cuadrilla de cargadores. Y también está con nosotros el señor René Mendivil, que es el subcapataz de la primera cuadrilla de cargadores del señor de Cuyurriti. ¿Cómo está, don René? Bienvenido. Muchísimas gracias. Dios bendice todos los actos de bondad cuando están limbados de popularidad. Las fiestas del señor de Cuyurriti generalmente tienen un arraigo grande en la ciudad imperial del Cusco, en el distrito de Okongate. Y aquí en la ciudad de Lima nosotros venimos siempre cargados de nuestra historia, de nuestra tradición, y la volvemos a revalorar dentro de la gran ciudad. Por ello se ha formado la hermandad del señor de Cuyurriti y de los residentes cuequeños aquí. Pero lo estamos haciendo extensiva nuestra fe, y lo hacemos con gente que viene de Ancach, vienen de Ica, vienen de Huancayo mismo, de Apurímac, y bueno, son gente que ama y quiere al señor de Cuyurriti, y sobre todo las danzas que siempre están adornando, orlando la devoción al señor de Cuyurriti. Y si nosotros tenemos la oportunidad de visitar el Cusco, de visitar cualquier lugar de nuestro país, cuando estas manifestaciones culturales se ponen en su esplendor, cuando se canta, por ejemplo, en grupo, es algo impresionante. No solamente yo, yo supongo que obviamente que ustedes también lo sienten porque están adentro, pero la gente que está afuera siente toda esa energía que es verdaderamente increíble. Tiene usted que ir a conocer cualquier parte de nuestro país, donde usted va, y el señor de Luren, por ejemplo, aquí cerquita nomás en Ica, que nos estábamos acordando. También tenemos la presencia de dos compañeritos que van creciendo cada vez en su experiencia laboral dentro de la cultura. Está Clark Asto. ¿Cómo estás, Clark? Bienvenido a tu casa. Muy buenas noches, Celeste. Muy buenas noches a las radioescuchas de Verano Musical. Bueno, esta vez agradecerte por la invitación, llegando también del santuario de nuestro Taita Cuyurriti, y bueno, compartiendo también aquí con los hermanos de la hermandad, residentes en Lima. En realidad, es costumbre, como dijo ya el señor Mendibil, después de la fiesta que se realiza, o mejor dicho, después de la celebración que se realiza en Mocongate, en la Ollada del Sinajara, donde está el santuario del señor de Cuyurriti, y que justo este año se cumplen 238 años de la peregrinación al santuario. Se realiza en Lima, los residentes en Cusqueños en Lima organizan, ya también desde hace 31 años, la festividad del señor de Cuyurriti, y lo hacen, curiosamente, en la Plaza de Armas de Lima. El centro de la capital se tiña de colores y de música, el Shakiri, que es la música tradicional de nuestro Taita Cuyurriti, y Cristo Campesino, para recibir a más de 70 comparsas o instituciones que se hacen presentes con sus imágenes devocionales, y sus santos patrones, sus mamachas y taitachas, se congregan, después de casi dos semanas de que se celebra en el mismo Sinajara, se congregan en la Catedral de Lima, para hacer una misa en quechua cantada al señor de Cuyurriti. Y cómo han cambiado los tiempos también, ¿no? Porque vamos a recordar que no hace mucho no se podía hablar quechua dentro de la iglesia. Bueno, ahora se canta. Ahora se canta, ¿no? Ahora se canta. Sí, se canta en quechua. Con mucha más emoción que antes, quizás. No, pero es que ellos son los que tienen el fervor, pues, entonces, eso es innegable. También está Fred, pero que no quiere salir en cámara, no quiere salir ni en radio, nada, pero igualito lo vamos a hacer hablar. Señor. Pues Mejía, por favor. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Soy como integrante, claro, con el permiso de mi señor guiador, don Rolfo Vigil Vargas, soy integrante de los Capac Negro y Pucartamo, residentes en Lima, y como compañero del mayordomo Miguel Ángel Vargas, que está a mi costado. Muchísimas gracias por la invitación. A ustedes por mantener viva y latente, sobre todo, esta forma de sentir. Maestro, vamos a conversar con don René Vendíbil, pero vamos a escuchar una obra musical que nos ha traído. ¿Qué vamos a escuchar? Este es el Shakiri, que es la melodía principal que acompaña a todos los peregrinos, a los danzarines y también a los devotos que encaminan los ocho kilómetros, que es más o menos la caminata que se hace desde Maguayani hasta la Oyal Sinajara, donde está nuestro santuario de nuestro Taita Coyoríti. El Shakiri es una danza que en el historial de la aparición del señor de Coyoríti se apareció del niño, a Marianito Maita, que era un campesino, el pastor de Aukénidas. Y en esos ratos de juego, de esparcimiento, cuidando las llamas, haciendo algunas labores, ellos se esparcían bailando esta misma nota, que se llama el Shakiri. De ahí, que es el baile tradicional, favorito del señor de Coyoríti. O sea, con esta melodía se sube, se hace el peregrinaje. Sí, todos bailan Shakiri. En realidad, con el Shakiri se... Es que el frío, cuando uno camina el frío y todo eso, te hace saltar, te despierta un poco para entrar en calor. Y eso lo bailan todos. Esta es la melodía tradicional de Coyoríti, incluso la procesión del señor de Coyoríti se hace. En este caso, la procesión del señor Tayancani, de Maguayani, se hace. La música, no hay banda, no hay nada, solo es esto. ¿Y es un solo grupo o hay varios grupos? No, no, son ocho, son ocho, hay siete preguntas, ¿cómo es? O sea, todos tocan la misma melodía. Sí, son ocho naciones, de las más de los doscientos cincuenta. Así vamos a ponerlo acá en el video. Son ocho naciones, o sea, se congrega en ocho naciones, centenares de comparsas. ¿Cómo es que se llama la melodía? Shakiri. ¿Shaki de pie? ¿Shaki Guairi o Shakiri? Shakiri de pie, Guairi, Shakiri de pie, y Guairi es la danza. Vendría a ser un significado del desplazamiento de los Guairis, o el caminar de los Guairis. Hoy día estamos compartiendo el heraldo musical con parte del grupo que está viviendo la fiesta del Call You Ready aquí en Lima. Y el maestro Miguel Ángel, perdón, sí, el maestro Miguel Ángel Vargas nos contaba algo específico sobre el Shakiri Guairi. Shakiri, Shakiri Guairi, sí. Es un baile, bueno, que se ha hecho tradición en estas fiestas del señor de Coyoriti. Todos los grupos o naciones siempre van en su marcha hacia el santuario en estas melodías. Como decimos, siempre es para alentar, calentar el espíritu mismo y danzando esto se avanza. Hay unas palabras entre quechua y aymara también que dicen hayo, avancen, avancen quiere decir, significa. Entonces a esas voces avanza todo el grupo danzando el Shakiri.